Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo heterogéneo de más de 200 enfermedades que pueden desarrollar fibrosis pulmonar, lo cual ocurre en una proporción variable en función de la entidad. En muchas ocasiones las enfermedades autoinmunes sistémicas están asociadas a EPID. Esta afectación pulmonar empeora la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes. El tener ese tipo de afectación implica que hay peor pronóstico, hay mayor sintomatología e incluso la supervivencia es menor. Y otro punto que es muy importante es que actualmente tenemos tratamientos que son eficaces, no en curar la enfermedad, pero sí en mejorar el pronóstico y cuanto antes se detecten, antes se ponga el tratamiento mejor. Para concienciar sobre la gravedad y prevalencia de la EPID en este grupo de población, Beringer Ingelheim ha patrocinado un simposio en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Reumatología que ha contado con la participación de expertos en reumatología y neumología. Los expertos ponen de relieve la importancia de contar con unidades multidisciplinares para el diagnóstico precoz de la EPID y de esta manera mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Por un lado los reumatólogos podemos aportar ese conocimiento de la inflamación que va a producir fibrosis, pero por otro lado también los neumólogos nos pueden ayudar a cómo controlar esta progresión de esta fibrosis, cómo entender este concepto fibrótico fuera de este componente inflamatorio y otros especialistas como radiólogos o anatomopatólogos nos pueden ayudar a complementar el tipo de daño pulmonar que estamos teniendo. Nuestro médico de referencia siempre va a ser el reumatólogo, pero el neumólogo puede ir por otro lado y es bueno que lo hablen entre ellos, que se vea que hay coordinación. Se calcula que hasta un 20% de los pacientes con artritis reumatoide y síndrome de Sjogren presentan síntomas de enfermedad pulmonar intersticial difusa. En pacientes con esclerodermia la afectación pulmonar oscila entre un tercio y la mitad y puede provocar su muerte prematura.